¡Suscríbete al canal! Por supuesto, acá nos acompaña César siempre con el staff, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, dándote la entrega, viendo los ejercicios explicativos, las variantes que vamos a utilizar para adaptarla a cada uno de ustedes en función de su capacidad y en función de la aplicación. Y vamos a depender también, lógicamente, del tiempo, porque vamos a trabajar por tiempo. Sin embargo, ¿verdad? Vamos con un enfoque específico al inicio. La etapa que siempre trabajamos, que es la de activación, entrada en calor. Vamos a meter un poquito la fase de mobility o movilidad para preparar correctamente esas zonas que vamos a trabajar. Cadena superior, cadena cinética superior, hombros, deltoides, trapecios, escápula y abdomen. Reclutando también el cuadrado lumbar, es importante el trabajo de tren superior, el fortalecimiento a nivel neuromuscular para dar transferencia a diferentes patrones de movimientos o ejercicios como los push-ups, ¿verdad? Que también vamos a tenerlos el día de hoy en nuestro workout principal. Y además de eso, pues, la parte de condicionamiento metabólico que viene en la parte final. Lógicamente, ese paquetazo de ejercicios que te permite sacar tu máxima intensidad, máxima capacidad, trabajando la frecuencia cardiorespiratoria. En fin, un entrenamiento que al final lo importante es que tú lo puedas disfrutar, asimilarlo y observar perfectamente el trabajo técnico que vamos a realizar el día de hoy, ¿verdad? Así que comenzamos. Entrada en calor, voy con activación a tren superior. Vamos cruzadito el brazo, ¿ok? Presiono al frente, voy activando tríceps, bracito, un poquito de hombro. Mantengo la elongación ahí, muy importante, ¿ok? Diez segunditos, voy cuatro, tres, dos, uno. Voy a cambiar de brazo al otro lado, muy bien. Eso es. Trato de mantener compacto ese abdomen. Nada de fuerza, nada de tensión. Relajo completamente, ¿verdad? Respiración prolongada, tres, dos, uno. Bajamos, voy con hombros, eso, voy atrás, grande. Voy por diez, vamos tres, cuatro, vamos cinco, seis, siete, ocho, voy nueve y diez. Cambiamos al otro lado, uno, dos, tres, cuatro. Vamos activándonos allá, mi gente, arriba. Arriba, eso es, calentando motores, muy bien. Vamos. Dedos entrelazados, voy por fuera. Extiendo hombros, ¿verdad? No solo estirar brazo, meto hombros también. Estiramos. Muy bien, dinámico, excelente. Arriba. Meto cuello, brazo detrás de la oreja. Eso, abdomen compacto, relajo. Respiración. Bajamos. Torsión hacia atrás. Caderita, dorsales. Voy al otro lado. Muy bien. Excelente. Vamos dedos hacia abajo. Preparamos flexores de muñeca, antebrazo. Vamos, escapo y la hombro. Acción de empujar y jalar, ¿verdad? Vamos. Todos los deditos. Abarcamos el dedo pulgar también por ahí, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Eso es. Vamos, alguien más por acá. Cecilia, muy bien. Vamos, Cecilia. Bienvenida. Estamos arrancando. Vamos. Bloque de activación. Rapidito. Bienvenida. Vamos agregándonos ahí. Cambio de brazo. Vamos. Dedos abajo. Tomo dedos hacia el frente. Vamos. Mantengo ahí. Relongación. Eso es. Bien. Cambio. Tiro palmas hacia abajo. Dedos hacia abajo. Presiono. Muñeca. Bien. Vamos. Muñequita ahí. Muy bien. 10 segunditos. 10 y cambia. Vamos. Buena. Vamos de a poquito a más. Cambio. Otro lado. Muñequita. Siempre arriba, ¿verdad? No los dedos. Sí. Muñeca. Vamos. Buena, buena. Ahí nos vamos agregando. Muy bien. Siguiente. Poños al frente. Voy rotación. Vamos. Manipulación de objetos. Ahí en casita. Vamos a ir preparando dos objetos con peso, ¿verdad? Mancuernitas. Si tengo mancuernitas, bolas rusas, los que tengan barra, ¿verdad? Galones de agua, botellas, lo que tengas a la mano ahí, ¿verdad? Bien. Rotación externa, luego interna. 10 y 10. Muy bien. Preparando flexorio de muñeca. Abre, cierra. Vamos. Llegamos dedos. Eso. Ahora cierra. Muy bien. Vamos. Ok. Tocamos espalda. Rapidito. Presiono el codo. A tocar más abajo, ¿verdad? Vamos. Empujamos ese codo. Vamos. Muy bien. Vamos reclutando. Abdomen siempre, ¿verdad? La parte escapular, ¿sí? Esa parte de acá, escapulas. ¿Ya? Muy bien. Espalda. Además de antebrazo, codo. Eso es. Muy bien. Cambio de lado. Bien. Excelente. Vamos de cuello. Arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a los lados. Uno. Diciendo que no. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Orejita con hombro. Lado a lado. Sin subir hombros. ¿Ya? Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy. Cambio. Rotación. Amplio. Lento. Vamos. Dos. Tres. Vamos. Una más. Cuatro. Y cambia. Cuatro a cada lado. Muy bien. Vamos. Ojos cerraditos. Abiertos. Indiferente. Depende de cómo te sientas. ¿Verdad? Vamos. 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 Muy bien. Cuatro a cuatro. Perfecto. Bien. Vamos entonces a buscar en la casita. Antes de entrar al trabajo de mobility. Trabajo de movilidad. Activación general. Voy a buscar ahí rapidito un bastón. O el palo de escoba. ¿Verdad? Vamos. Es como PVC acá rapidito. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Vamos a distribución de ángulo de 90. ¿Verdad? ¿Sí? Dejando el mismo espacio. Un brazo pegadito a la oreja. El siguiente. Vamos a altura de hombro. Distribuyo el mismo espacio a ambos lados. Ok. Sobre mi cabeza no debe quedar tan cerca. ¿Verdad? Ok. Vamos a hacer pases atrás y adelante. Brazo estirado. Vamos. Uno. Toco adelante y atrás. Voy dos. Tracciono hombro. Voy tres. Vamos por diez. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Vamos. Activando ese manguito rotador. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Muy bien. Rapidito vamos al piso. Push-ups con descarga. ¿Verdad? Al plexo. Codos pegaditos. Vamos por diez. Arrancamos. Espalda recta. ¿Verdad? Uno. Allá en casita. Puedo apoyar rodillas. ¿Verdad? Apoyo rodillitas. Muy bien. Vamos a bajar un poquito. Eso es. Apoyo rodillitas en casa. Descargo al piso. Hacemos una con descarga. Suelta brazos. Y arriba. Descarga el piso. Suelta brazos. Y arriba. Perfecto. Vamos. Muy bien. Puedo apoyar rodillitas también. ¿Verdad? Dijimos. O strict. ¿Verdad? Vamos. ¿Cuánto te falta? Uno. Eso es. Arriba. Diez. Bien. Arriba. Mobility. Vamos. Diez. Circles. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí relajo. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tiempo. Muy bien. Segunda serie. Vamos. Segunda. Otra vez. Atrás y adelante. Ya. Vamos. Uno. Eso es. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Eso. Relaja. Siete. No doble el codo. No debo hacer esto. No debo doblar codos. Extendido arriba. Vamos. Bien. Abajo. Voy a push-ups. A calentar esa parte. Pecho. Bíceps. Tríceps. Espalda. Abdomen. Reclutamos. Eso es. Diez push-ups. César ahí. Con todo el poder. Dándote la energía. Vea. Perfecto. Muy bien. Vista al frente. Importante. ¿Verdad? Pecho toca piso. No debemos descuidar ahí. Repetición válida. Muy bien. Ok. Relajamos. ¿Sí? Vamos a ir. Pues. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno. Nueve. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Oye. Nueve. Tiempo. Muy bien. Tercera. Mobility. Vamos. Pases. Otra vez. Paso. Bien agarradito. Meñique. Tiene que estar agarrando. ¿Verdad? No presionar. Dejar que. Manguito rotador. Muñeca. ¿Verdad? Que gire. Ok. Vamos. Si esto es una ligera trabita en los hombros. O sea. Me da nivel de activación. No puedo flexionar el codo. ¿Sí? Estiradito. 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 Si no, no hay activación. Vamos. Muy bien. Abdomen compacto. Perfecto. Bien. Vamos. Push-ups. Abajo. Vamos. Rapidito. Estricta. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con pegaditos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Acá. Miren. Plexo. Pecho. Pegadito. No estoy abriendo. Vamos. Arriba. Circles. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Extiendo brazo. Vamos. Completo. Cambio de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tiempo. Muy bien. Treinta segunditos. Relax. Puedo hidratar un poquito. Busco mi aguita. Mi hidratación. Drive. Lo que tengas hoy a la mano. Ok. Sacamos el dedo. Bien. Mientras preparamos acá con Cesar, ¿verdad? Guerrero, guerrero. Ahí en casita. Donde quiera que estés. Buscamos una silla. Rapidito. Una silla donde te puedas sentar. Vamos. Rápido. Una sillita. Vamos. También lo puedo trabajar directamente al piso. ¿Sí? Va a ser un poco incómodo al piso porque debo tener extendidas las piernas. Y en el caso de utilizar la silla o una superficie donde me pueda sentar. Bueno, entonces voy a tener ya las piernitas bien acomodadas para hacer el trabajo de reclutamiento de fibras musculares. ¿Verdad? Cadena cinética superior. Ahí voy a reclutar los hombros. Clavícula, homópeda, totrapecio, deltoides. ¿Verdad? Bracito. Abdomen. Muy importante reclutar esa parte también. Contracción en cada una de las repeticiones que vamos a desarrollar. ¿Verdad? En esta ocasión no vamos a hacer ni 10, ni 12, ni 15. ¿Ok? 8. Mira. 8 repeticiones. Sencillo. Nada más. Y vamos a realizarlas por 5 series. 5 series. 8 repeticiones. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, acá tenemos bancuernas para el trabajo. Puede ser barrica si tienes barrica en casa. O las rusas. ¿Verdad? La carga puede ser progresiva. Es decir, en cada una de las series puedo aumentar un poquito el peso. Dependiendo, ¿verdad? O puedo trabajar también a nivel de 85% de la 1RM. Sosteniendo el esfuerzo continuo durante un tiempo determinado. Que ese tiempo lo vas a definir tú. Incluyendo los descansos entre rondas que pueden ser un minuto, un minuto 30. O lo que necesites para recuperarte y sacar esa siguiente ronda con toda la energía. ¿Verdad? Así que vamos. Dos ejercicios. Primer ejercicio. Nos sentamos rapidito. ¿Ok? Vamos a sentarnos ahí. Voy a compactar el abdomen. Piernas firmes. Plata de los pies al piso. Y voy a trabajar el press estricto. Codos al frente. En este caso, cross training. No igual al de gimnasio. Tradicional es totalmente diferente. Y vamos a hacerlo. Respiración. Mantengo la respiración. Y voy con tracción de empuje hacia arriba. Uno. Estiro. Bracito detrás de la oreja para traccionar el hombro. Bajamos. ¿Ok? Cuando yo hago el empuje, la acción de empuje, mi codo está por delante del hombro. Al subir, está así de adelante. Debo traccionar un poco. Que pase detrás de la oreja. Ahí estoy reclutando completamente el hombro. Más retroversión del pecho. Sin meter espalda. ¿Verdad? No puedo meter la lumbar. Debo mantenerme firme. Saco pecho. Y escondo el abdomen al mismo tiempo. ¿Sí? Series. Cinco. ¿Verdad? Pero no es solo eso. Bajamos peso rapidito. Spider-Man push-ups. ¿Qué bien? ¿Verdad? Traemos la velita para acá. ¿Sí? No es solo eso. ¿Verdad? El siguiente ejercicio voy a trabajar pecho, ¿verdad? Brazos, reclutamiento. A través del ejercicio Spider-Man push-ups. Para los que hacemos cross, puedo trabajar 8 metros. O puedo trabajar 8 repeticiones. Progresivo, descarga el piso. No lo voy a hacer posición estricta. Le damos el ejercicio. Desde plancha alta, lo que voy a hacer es un push-ups al fondo. Más rodilla buscando el codo. Vamos. Una. Eso es. Regresa. Voy dos. Vista al frente, ¿verdad? Tres. Perfecto. Veamos ahora la progresión. ¿Verdad? ¿Cuál sería la progresión o la variante? Veamos. Lo que voy a hacer es, desde plancha alta. ¿Vale? Plancha alta. Hago un push-ups a descargarla al piso. ¿Sí? Descargada al piso y llevo la rodillita al mismo tiempo. ¿Sí? Voy a llevar la rodillita, ¿sí? Lo repetimos, subimos, empujamos. ¿Ok? Bajamos otra vez con la rodilla al mismo tiempo. Y me descargo al piso sin generar tracción ni mucha presión. Voy al piso directamente, suelto y voy arriba, ¿sí? ¿Ok? Tercera progresión. Voy a poner las rodillas y hago lo mismo, ¿sí? Descarga el piso y rodillita a un lado. Ya. Una. Vea, al mismo tiempo. Dos. Perfecto. Ahí está. Tres progresiones y el ejercicio principal. ¡Comenzamos! Primera serie. Bien, repito. Puede ser carga progresiva. Utilizo peso ligero para empezar a adaptar los movimientos. ¿Ok? Empiezo a adaptar los movimientos. Y recuerda, llego arriba y voy detrás de la orejita, ¿sí? Comenzamos. Uno. Agarro aire, ¿verdad? Bajo. Impulso. Escondo abdomen. Dos. Eso es. Abdomen fuerte. Respiración. Tres. Vamos. Cuatro. Bajamos. Cuatro. Arriba. Eso es. Cinco. Seis. Aire. Mucho aire. Si no llevo aire, no hay fuerza. Vamos. ¿Cuántas más? Eso es. Ok. Tiempo. Ahí tenemos ocho. Buen trabajo. Vamos. Spider-Man push-ups inmediatamente. Ocho repeticiones. Cuatro por lado, ¿verdad? Ahí estamos. Con Cesar, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Trabajando. Vamos. Ahí en casita. Muy bien. Descarga el piso, ¿verdad? Si no puedo hacerlo desde arriba. Ya vimos las variantes. Tú vas a elegir la versión que más se adapte a ti, ¿verdad? Vamos. Sin sacar cadera. Muy importante. Ahí estoy viendo, ¿verdad? Sin sacar cadera. Vamos. Ok. Descansamos. Lo que necesites. Mínimo 30 segundos. Un minutico. Vamos. Relajamos esos brazos. Un poquito de movilidad. ¿Verdad? Hombros. Eso es. ¿Qué tal la primera serie, campeón? Buena. ¿Cómo está la cosa? Buena, buena. En casa. Vamos. ¿Verdad? 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 Ok. En el caso de Cesar, mantenemos carga. 50 libras. 25 a cada lado. ¿Verdad? Vamos a mantener este esfuerzo en la segunda ronda. ¿Verdad? Igual los demás. Tengo un peso ligero. Pues puedo cambiarlo, subir un poquito o lo mantengo. ¿Verdad? Dos series. Arrancamos. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos. Eso es. Muy bien. Estirando, estirando. Estiramos brazos. Todos por delante. Ya dijimos, ¿verdad? Fracciono un poquito atrás. ¿Verdad? Meto cuello. Pecho. Escondo abdomen. No mucha espalda. ¿Verdad? Ojo. Cuidado con meter espalda. Vamos. Eso es. Spider-Man push-ups. Vamos una vez terminando inmediatamente. Con esa fatiga vamos a sostener ese esfuerzo. Muy bien. Trabajo de fuerza resistencia. Buenas Cesar. Espalda recta. La vista al frente importante. Para el manejo proprioceptivo. Siempre dándole la sensación al cuerpo de estar hacia adelante. ¿Verdad? Bajo la vista. Meto espalda. Suceden otras cosas por ahí. ¿Verdad? Muy bien. Los brazos recuerda. Vamos pegadito. Flexo. ¿Sí? Flexo. Vea. Acá. ¿Ya? No puedo abrir ahorita. No es pecho. ¿Sí? Vamos reclutando espalda. Abdomen. Bíceps. Tríceps. Hombro. Muy bien. Ok. Vamos descansando. Un poquito de movilidad. Vamos. 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 No importa si tienen botellas de agua ahí. Galoncito. Pueden ser dos libros incluso. ¿Verdad? Dos libritos ahí. Buscamos. Eso es. Improvisar. Adaptarnos. Y. ¿Y qué? Vamos. ¿Y qué? Disfrutarlo. ¿Verdad? Vamos. Siguiente. Vamos. Tercera serie. Aquí vamos. Carga progresiva. Subimos un poquito el peso. Vamos con 30 libras en este caso. Tú puedes a cada lado. ¿Verdad? Tú puedes distribuirlo ahí. Cambiando de objetos. O lo mantienes. ¿Verdad? No hay ningún problema. Aquí vamos a trabajarlo. Y adaptarlo. Uno nos regala una de perfil. Rapidito. De lado. Eso. Bien. Para que veamos la atracción de hombros. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Se fue. Vamos. Arriba. Eso. Vean. De más carga. Nada. Más volumen de carga. Eso implica más esfuerzo. ¿Verdad? Más control de movimiento. Más técnica. Más aire. ¿Verdad? Ah. Más esfuerzo. Más fatiga. Y también me va a implicar más nivel de recuperación. Ante el esfuerzo que estoy tratando de mantener durante todo ese periodo de ejecución. ¿Verdad? Vamos. Siguiente. Spider-Man push-ups. Rapidito. Vamos. Cesar va con todo. Así que. Vamos mi gente. Aquí está la motivación. Vamos. Vamos. Buena. Buena. Eso es. Recuerda. No arqueamos la espalda. ¿Verdad? Cuando subo. ¿Verdad? Empujo. Todo el cuerpo arriba. No se queda la pelvis. No se queda la caderita. Vamos. Espalda recta. Subimos. Eso. Fraccionamos. Relajamos. Bien. Sacudimos. Eso es. Vamos. Hombros. Arriba. Atrás. Círculo. Cuellito. Vamos. Relaja. Eso es. Muy bien. Tercera serie. ¿Verdad? Nos faltan dos chicos. Chicas. Vamos mi gente. Vamos. Vamos por la cuarta. Vamos. Muy bien. Ok. Nos va a regalar otros tres cuartos de perfil. Ahí César. Vamos. Lado derecho. Muy bien. Arrancamos entonces. Preparados. Ok. Recuerda. Codos al frente. Vamos. Tres. Dos. Uno. Mantén vista al frente. Vamos. Eso. Tracción de hombros detrás de la arena. Muy bien. Ahí vamos. Quiero verlos. Muy bien. Vamos. Ya me estás quedando por ahí. ¿Verdad? Vamos. Metámosle. Ok. Carga manejable. ¿Verdad? Puedes bajar el peso. Vamos. Recuerda. Para los que nos queremos exigir un poquito. Carga progresiva. ¿Verdad? O si conozco mi 85% de fuerza en peso. Bueno. Aplico ese mismo nivel o porcentaje de volumen durante las cinco rondas. Vamos. Eso es. Spider-Man push-ups. Recuerda. Repetición válida. Pecho toca piso. Y extensión total de los brazos. ¿Verdad? Agarriba. Empuje. Muy bien. Eso es. Rodiguitas el codo. ¿Verdad? Sin poner la punta de los pies. Y si pongo el pie, mejor hago descarga. ¿Verdad? Bien. Buenas, Isa. ¿Cómo vamos hasta ahí, campeón? Cuarta ronda. Ahí que le diga. No. Ahí que le diga. La cosa es que hay que ver cuál es el estímulo ahí. ¿Cómo estás? Muy bueno. Muy bueno. Dice. Rico. Excelente. Rico. Vamos. Vamos. Última. Quinta. Buenísimo. Excelente. Va. Nos quedamos ahí. Vamos. Ok. Buena. Eso. Respiro, ¿verdad? Mucho oxígeno. Mantengo la presión. Suelto arriba. Vamos. Muy bien. Muy bien. Eso es. Me llega. Buena técnica. Mantengo el ritmo de ejecución. Recuerda. Tracciona el hombro llevándolo detrás de la oreja. ¿Sí? Recluto. Romboide. Deltoides. Escapula. La parte de atrás. Espalda. También la vamos traccionando. Activando. Muy bien. Excelente. Ocho. Vamos. Spider-Man push-ups. Buena. Véjalo, papá. Metamosle garrita. Vamos. Véjalo. No para. Vamos. Allá en casa. Igual. Uy, uy, uy. Vamos, vamos. Bueno, así estar. Muy bien. Llegamos hasta aquí. Bloque de fuerza. Cinco series de ocho. Buen trabajo. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Dos minuticos. Recovery. Vamos. Hidratación, relajación, recuperación total. Muy bien. Nos vemos en dos minutos. Vamos. Vamos. Perfecto. bien, descansen respiración total ¿cómo está? ¿cómo estamos con todo eso? rico, ¿verdad? hacer el ejercicio sear, shoulder press la parte móvil que hicimos con el tubo y lo demás llevamos con la parte de fuerza muy bien el acondicionamiento metabólico porque está la parte calzadita ¿qué voy a hacer ahí? bueno, tengo prácticamente 5 ejercicios 3 de ellos de trabajo con peso 10, 2, 3, 50 si no es la misma, voy a hacer puertas si puedo, manejo bien las puertas pues ya con mi pierdo salgo militar 50 las reacciones vamos a hacer lo de esa parte para respetar un poquito lo que vamos a hacer ¿qué bien? bueno, 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 bueno ya nos quedan un par de segundos por ahí espero que hayas aprovechado bien tu recovery es importante, ¿verdad? poder dar ese nivel de recuperación para poder arrancar con toda la energía con todos los poderes del siguiente bloque lo que viene en este caso pues ya es la parte cansadita donde voy a reclutar el componente cardiovascular la fase cardiorrespiratoria cardiopulmonar resistencia aeróbica como quiera llamarle ¿verdad? además de siempre trabajar la atracción de fuerza, resistencia con un par de levantamientos de peso ¿verdad? que lógicamente van a ser adaptados en función de tu capacidad la escala lo que tengas también en tu casa de los objetos con peso es muy importante ¿verdad? para el manejo de esta actividad que vamos a realizar ahorita ¿bien? si ves acá el guerrero pues aquí atrás está preparando su barra ¿verdad? lógicamente pues quiere exigirse un poquito más el nivel en el que él trabaja pero igual lo vamos a escalar con lo que tengas ahí a la mano puede ser los galoncitos de agua la garrafa el cántaro de agua lo que tengas ahí dos bolsones con peso ¿verdad? puede ser también mancuernas si las tienes por ahí ¿verdad? vamos a trabajar tres ejercicios dos con peso uno con peso corporal y los demás dos más ejercicios cardiovasculares para el cardiovascular podemos buscar cuerdas si tienes cuerdas y manejas ese patrón de movimiento bueno pues hacemos cuerdas ¿verdad? ok entonces ¿cuál sería el primer ejercicio? vamos rapidito con las mancuernas mancuernitas bien carga ligera ¿verdad? aquí ya no voy a usar mucho peso un 60-65% no mucho peso ok lo que voy a hacer es como la posición de good morning ancho de caderas ¿sí? inclinación al frente ¿verdad? brazos extendidos tomo los objetos el peso levanto cadera cola ¿sí? y voy hacia atrás ¿verdad? agarre prono de frente o supinado si es barra ¿verdad? ok voy hacia atrás plexo codos tirón ¿cómo se llama esto? bent over row o remo ¿verdad? siguiente ejercicio voy con 50 cardiovasculares de esto voy a hacer 25 25 de remo 50 cardiovasculares luego me voy con el siguiente ejercicio que sería el mismo trabajo de empuje push press pero ahora reclutando la cadena inferior es decir un pequeño empuje con piernas voy uno arriba dos tres cuatro voy por cuánto 25 push press inmediatamente voy 50 de cuerda de nuevo o salto militar si no tengo cuerda ¿verdad? también puedo trabajar skipping trotecito en el mismo lugar para los que estamos comenzando y al final después de esto me voy con pechadas 25 y ahí termino primera serie ok metabólico acondicionamiento arrancamos entonces preparados ok vamos por tiempo salimos en tres dos uno ya vamos en el caso del compañero acá cizar agarre de supinación para traccionar además del trabajo lumbar bíceps ¿sí? trabajo de brazo bíceps pecho abdomen y decúbito lumbar muy importante 25 repeticiones trabajo de resistencia vamos pisa al frente saco pechito ahí ¿verdad? ok nivel de inclinación ángulo de 90 hombro alineado con cadera ahí mantengo la posición ancho de caderitas no puedo abrir más ¿verdad? bien 25 inmediatamente voy cardiovascular jumping o salto de cuerda jump vamos 50 vamos 50 jumping o cuerda 50 vamos single unders bien muy bien muy bien mantengo el esfuerzo respiración constante ahí voy trabajando la fase cardiovascular muy bien trato de sostenerlo ¿verdad? ¿qué vamos después? inmediatamente termino vamos con push press levantamiento ¿verdad? empuje tracciono un poquito las piernas ¿verdad? flexiono media flexión y vamos arriba 3 2 1 vamos ya 25 repeticiones tengo los galoncitos la garrafa de agua lo que tengas a la mano si tienes más cuernitas pues ya dijimos también ¿verdad? puedo hacerlo con más cuernitas voy arriba eso es los codos al frente reclutando reclutando ese abdomen piernas caderas un poquito lumbar brazos detrás de orejas 25 puedo sacar bloques también si ya estoy en pre fatiga la idea no es buscar el fallo muscular jamás acá ¿verdad? vamos a trabajar resistencia bloques de 10 de 8 como tú puedas adaptarlo no todas de un solo ahora si tienes ese nivel de capacidad pues bueno vamos de un solo exigiéndonos un poquito 25 de un solo ¿verdad? bien ¿qué sigue? vamos jumping 50 casi a completar primera serie nos queda uno más vamos en esta parte ya el cuerpo dice hey ya me estoy cansando vamos pero no vamos 20 domina cuerpo control oxígeno respiración intermitente al paso el movimiento constante lo mantengo y ahí voy vamos vamos a ir cerrando 25 push ups con descarga o pechadas estrictas al final muy bien vamos vamos siguiente 25 vamos push ups recuerda ¿verdad? trabajo en donde pegadito ¿verdad? ahí vamos pegadito no puedo abrir si ese es diferente vamos vamos cerraditas ahorita ok buena Cesar vamos manténgalo perfecto allá lo veo vamos eso es sin parar vamos muy bien Cesar Cesar nos regala unas tres ahí con descarga rodillas apoyadas ok apoyo rodillas descargo al piso totalmente el cuerpo y subo ¿verdad? cadera al mismo tiempo sin arquear espalda ok ahí está la progresión ¿verdad? luego pues los demás estrictas desde arriba plancha alta bien tengo primera serie ok descanso opcional ¿por qué opcional? bueno depende de la capacidad de cada uno ¿verdad? ok si ya tengo tiempo entrenando bueno esto no va a ser mucho ¿verdad? entonces puedo continuar inmediatamente ¿verdad? de lo contrario 30 segundos un minuto puedo hidratar tomar aire y sacar la segunda ronda con todo el power vamos bien bien vamos muy bien sobre 5 minutos primera serie ¿verdad? vamos aquí puedes cambiar la progresión bien vamos posiciones segunda ronda bien repito ¿verdad? puedes descansar lo que necesites ¿verdad? recuperamos y seguimos ¿ok? vamos con cisa arrancamos ya que esta máquina no puede parar en este momento ¿verdad? apenas va calentando así que vamos adaptándonos ahí tratando de continuar eso es recuperación voy por bloques recuerda puedes hacerlo por bloques bloques de 5 bloques de 10 dependerá ¿de qué? bueno a nivel de intensidad y volumen depende el peso ¿verdad? aquí estamos usando barre en este momento allá podemos usar cualquier objeto mancuernitas ¿verdad? bien vamos flexo arriba buena segundo ejercicio vamos jumping cardiovascular 50 ok muy importante la participación activa y consciente del trabajo ¿qué quiere decir? bueno activa que voy a tratar en la manera de lo posible de no hacer tanta pausa ¿verdad? y consciente bueno pues consciente con las repeticiones más que todo el trabajo técnico bien hecho no solamente a la carrera solo porque vamos con Cesarín acá rapidito pero cada quien vamos a su ritmo ahí en casa ¿verdad? acá enfrente también entonces es importante ¿verdad? poder respetar el orden de repeticiones y ejercicios ok no saltamos las repeticiones ¿verdad? ok no entremos en mediocridad ahí ¿verdad? que me adelanto dos, tres, diez incluso algunos ok no puedo saltarme la verdad aquí te estoy viendo así que vamos vamos arriba buena buena muy bien eso es vamos muy bien eso es trabajo por bloques en el caso de la barra llevo en una posición de rack position es decir una posición en donde hago una descarga la barra está en mis hombros no estoy haciendo fuerza ¿verdad? típico del cross training y luego pues agarramos el aire que necesitamos y arriba ¿verdad? muy bien estamos entre fatiga llegando a la fallo total pues entonces descargo ¿verdad? totalmente al piso recuperamos y seguimos vamos vamos y sal pata para y sal eso eso métale vamos muy bien bajamos sin meter espalda ¿verdad? toca pecho eso barra toca pecho al bajar ¿verdad? cuando voy arriba voy bajando aquí inmediatamente voy preparando la siguiente ¿verdad? ¿verdad? a menos que esté en patina descarga los hombros ¿verdad? bien bien veanlo 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 no para vamos eso eso mi guerrero vamos respiración duro duro compacto abdomen relajo piernas no hago saltos ¿verdad? más que todo abrir cerrar en lugar de saltar ¿verdad? vamos abre cierra movimiento coordinativo pleométrico ¿verdad? recuerda abro piernas subo brazos cierro piernas bajo brazos no al revés vamos ok último vamos push ups 25 eso es muy bien ok vamos llegando casi al final de ronda aquí es donde voy ya al nivel de recuperación 30 segundos un minuto puedo hidratar también ¿verdad? relajamos damos movilidad ok un poquito de estiramiento también eso es metabólico por tiempo vamos sobre 11 minutos metabólico vamos segunda serie y avanzando eso mi gente ¿cómo está la cosa allá al frente? quiero verlo vamos muy bien arriba respiración vamos recuperación relájese no le metan mucha presión vamos vamos bien guerrero recuperándose muy bien perfecto listo para la tercera ahora mi gente aquí vamos a cerrar ya cerramos una ronda más riquísima de paquetazo ¿verdad? 5 ejercicios bent over row single unders o jumping jacks militar cardiovascular tercero push press empuje ¿verdad? siempre hombre espalda bice pecho abdomen y repetimos en cuarto nuevamente 50 vamos repeticiones con cardiovascular jumping unders cuerdas y cerramos el quinto con push ups ¿ya? descarga el piso estrictas vamos última serie cuando mi guerrero esté listo vamos eso vamos con agarre supinación si se fijaron cambio en la segunda a prono ok arrancamos tercera serie vamos 25 remo muy bien saco pecho se me tienen 10 César para regalar un perfil lateral ¿verdad? y veamos el nivel de inclinación de la espalda pecho ¿verdad? y elevación de cadera más el ángulo de las piernas ¿verdad? si se fijan ahí lo tengo hombro alineado con caderita ¿verdad? sin acorco barba acorobar espalda no subo espalda mantengo abdomen compacto muy bien ahí está ¿verdad? relajamos perfecto vamos 50 de cardiovascular jumping cuerdas lo que tengas puedo trabajar también skipping rodilla alta braseo ¿sí? o trotecito en el mismo lugar si estamos comenzando tengo fatiga recupero oxígeno y sigo trabajando ¿verdad? puedo abrir taloncitos cuento 50 cualquier patrón es válido vamos la idea es no parar vamos muy bien Cizar vamos vamos Y abajo me encargo, me aseguro de hacer una extensión completa de brazos, manteniendo mi ancho de caderas. Igual si estoy utilizando barra, no puedo estar abriendo la pierna. No puedo estar abriendo, tengo que mantener mi ancho de caderas, vista al frente y mi codo se va hacia afuera. ¿Vas hacia adentro? Hacia adentro, independientemente de la garganta. ¿Estamos? Vamos. Bueno, así sal, vamos push press, metemos cuello, traccionamos hombros detrás de orejas, como siempre lo vimos en el inicio, shoulder press, push press igual. La diferencia es que hago un empuje hacia arriba con piernas, cadena inferior. Buena, buena, vamos, vamos. Muy bien. Ahí está, vamos. Eso, vamos por bloques, a terminar series, 25 push press. Muy bien, muy bien. Eso es, abdomen duro, respiración en cada movimiento. Vamos, muy bien. Minuto 16. Vamos. Buena Cizar. Buen ritmo, mantengo ejecución chicos, chicas. Vamos. Buen ritmo. 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 Bueno, bueno, vamos al último ejercicio vamos a push ups, descarga recuerda, rodillas apoyadas al piso descarga toco suelo, manos arriba empujo, subo todo al mismo tiempo muy bien eso es, guerrero minuto 17 con 10 arriba Cesarín 25, muy bien aplauso para ustedes también allá al fondo allá atrás de cámara, en casita perfecto igual, si estás terminando termina tu serie, vamos arriba, relajamos poquito movilidad en brazos ahí rapidito eso es muy bien codos adentro, flexores relajo vamos cambio afuera buenísimo cosa seria vamos a ver cierra brazos muy bien relajamos arriba alternado subo bajo sacudimos ahí buena buena eso muy bien hombros poquito de hombro rapidito dos dos vamos tres cuatro cinco cambio al otro lado uno dos vamos ahí en casita va ahí termina tu serie no hay problema podemos continuar nos alcanzas en la parte de estiramiento la estabilización articular rapidito muy bien vamos con cuellito a los lados eso es muy bien ok siguiente vamos a arqueo de espalda al piso rapidito traccionamos esos bracitos hombros relajamos la posición quince segundos muy bien aquí está prácticamente pelvis levantada verdad muy bien retroversión de cadera se empuje vamos a sentarse esos taloncitos ahí espaldita verdad muy bien uno más al frente contamos ahí segunditos muy bien fuerza resistencia acondicionamiento metabólico al final tres series muy bien arriba muy bien excelente vamos torsión a los lados rotación caderas levanto taloncito despliego brazos estiro muy bien buena buena perfecto ok tocamos atrás espalda presiono el codo tocamos más abajo espaldita bien 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 eso buena cambia de lado muy bien muy bien buenísimo ok poquito de arqueo atrás troco muslos vista hacia atrás hasta donde llegue verdad muy bien eso es voy al frente cadera ancho de cadera bajamos muy bien bracito ok pies juntos voy abajo vamos abajo sube baja sube tres dos uno bien ok respiración profunda tomo aire exhalo dos una más tres ok mi gente aplauso para ustedes buen trabajo bien casita perfecto nos quedamos ahí siguiente sesión de entrenamiento perfecto buena 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 Cesar eso guerrero ok quedamos ahí chicos